Las cuatro lunas más brillantes de Júpiter, llamadas lunas galileanas, sufren tránsitos y ocultaciones por el planeta. Durante la oposición del gigante, las lunas en tránsito y sus sombras casi se superponen, mientras que después de esto, la luna va por delante de su sombra. Ahora que hemos pasado más de un mes de la oposición, las lunas son seguidas mucho más tiempo después por sus sombras acompañantes. Los aspectos más destacados a tener en cuenta este mes incluyen una serie de tránsitos de I.O. los días 6, 13, 20 y la noche del 27 al 28 de diciembre. El día 6, el tránsito ocurre temprano en la noche y los eventos posteriores comienzan progresivamente más tarde. Los tránsitos de la luna Europa ocurren en una serie similar los días 5, 12 y 19 de diciembre, pasando nuevamente el primero, temprano en la noche, y los otros progresivamente a horas más tardías.